can yaman está enamorado de demetos de miro es un hombre completamente solitario bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo me encantaría que te suscribas a mi canal me apoyes y le de me gusta a mis vídeos espero tus comentarios cuando miro la agenda de la revista hay muchas novedades sobre can yaman en este vídeo quiero que mires los acontecimientos de forma objetiva especialmente la relación con su exnovia de metos de mir crees que de metos de mir y can yaman están juntos recientemente de metos de mir compartió una historia en su cuenta de redes sociales publicó fotos de un resort a tail en bali bajo el nombre de la casa de sus sueños la bella actriz le transmitió un mensaje a can yaman en la prensa sensacionalista también aparecieron en las redes sociales imágenes de los dos conociéndose en secreto y teniendo escapadas de vacaciones los fines de semana e incluso imágenes tomadas por fans de metos de mir y can yaman pasaron unas vacaciones en la isla de bali cuando eran amantes y ocupaban la agenda de las revistas en aquel momento la publicación de metos de mir en bali dejó un signo de interrogación en mente os dejo los comentarios de metos de mir quiere revivir sus hermosos recuerdos con can yaman y es posible que incluso los extrañe de metos de mir y can yaman se conocieron en el set de la serie de televisión erkensi q se inmediatamente se conocieron se acercaron el uno al otro los dos comenzaron a bromear y sonreírse incluso detrás del escenario estos momentos íntimos detrás del set fueron considerados la primera señal de su amor cuando aparecieron de metos de mir y can yaman los reflejos del amor frente a la cámara como pareja protagonista de la serie su química frente a la cámara fue evidente de inmediato el hecho de que el dúo retratara las escenas con increíble armonía fue una indicación de ello su amor comenzó a extenderse este éxito en el set se reflejó tanto en la serie como en su vida privada encuentros secretos y escapadas de vacaciones el amor del dúo también continuó fuera del set se siguieron de cerca las reuniones secretas de metos de mir y can yaman prensa sensacionalista las escapadas navideñas y las cenas románticas mantuvieron su amor en secreto can yaman se ha hecho un nombre recientemente con su nueva serie rodada en italia y sus actividades benéficas algunas personas insinúan que es un mujeriego piensa que can yaman en realidad no ama a nadie que nunca tiene una mujer especial en su corazón que se distrae con las relaciones diarias por eso es partidario de estar soltero y que decide dejar todas las relaciones que tiene en el momento en que la relación se vuelve seria qué piensa sobre este asunto algunos fans dicen que can yaman sólo está ocupado con sus proyectos y actividades benéficas y que nunca volverá con de metos de mir y que de metos de mir imita al actor y que están contentos de que su nombre todavía se mencione en can yaman no están enamorados sólo están en una colaboración publicitaria para la serie veremos juntos qué les depara el futuro el dúo nunca quiere comentar sobre el tema son como una caja completamente cerrada los fanáticos de candem tienen esperanzas especialmente después del divorcio de de metos de mir ya que can yaman no tiene novia por ahora hasta donde sabemos y este es un esfuerzo por restablecer el vínculo entre de met y can los fans tienen muchas esperanzas en esto por supuesto esta es su vida tenemos que apoyar sus proyectos y respetar sus elecciones actualmente dos actores de éxito se centran en sus carreras como actor especialmente de met que ha conseguido una base de fans en el extranjero tan grande como la de can yaman o incluso mayor esta historia de amor pasará a la historia como un punto de inflexión que afectó al mundo carreras y vidas privadas de de metos de mir y can yaman el poder del amor sigue fascinando a todos y a los seguidores de esta pareja hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final mantente saludable y con amor nos vemos en el próximo vídeo adiós